Le invitamos ahora a irnos nuevamente a lo que fue el Festival de Grito de Asensio que se realizó en Sorial, un festival realmente espectacular. Lo que vamos a ver a continuación es una nota al gran guitarrista Osvaldo Lagos. Por allí tenemos algunos problemitas de audio, pero creo que está muy rescatable para que podamos escuchar las inquietudes de Osvaldo Lagos y lo que él propuso como la milonga más grande y que fue lo que se realizó, algo así como 70 guitarras acompañándolo a él y bueno, y la gente cantando a Don José. Vamos a disfrutar de esta nota realizada en el Festival de Grito de Asensio. Sí, de cualquier manera no hay documento que diga lo contrario. O sea que hasta que no se diga lo contrario, va a ser. Porque, estando no, en realidad han habido formaciones de guitarra, escuadrones de guitarra, pero nunca una propuesta de, fundamentalmente, provocar a la gente con un sentido propio hacemos cargo de la milonga, por ejemplo, en qué campo, en qué casa, no sé, tipo milonga, en qué plan de campo no logro de la milonga, quién no ha recitado algunas décimas y le ha puesto un fondo de milonga. Es decir, acercar el género tan nuestro como la milonga a lo accesible y llegar con la interna y entre todos, y uno hace mucha diferencia, publicando culturas, formaciones, preparaciones. Hay gente que, por ejemplo, no ha tocado una interna nunca y se ha puesto a probar en la milonga. Hay gente que viene de otro palo de género y está viniendo con una milonga. Esto quiere decir que estamos bonificados. Y cuando se habla de unidad, me parece que estamos hablando de una cosa muy grande, que va más allá de lo que es inventar algo que no es ni siquiera el pensamiento ni el deseo de un récord, lo hablábamos fuera de micrófono, sino que es la idea de poner en su lugar el género que tanto nos ha dado a nosotros. Es eso. ¿Cómo suje la idea, Juan? La idea muy loca, normalmente me imaginé que yo recombrojar a varios músicos, hoy me ha gustado conocer parte de la cultura de distintos lugares y distintos músicos que por ahí hagan el mismo género nuestro. Pero en algún momento, digo, ¿cómo sería, digo, no sé, 20, 30, 40, 50 guitarras, 50 guitarras, tocando una milonga, la vieja milonga, la vieja milonga, o cantar o tocar a don José con 50, 60 guitarras? Bueno, se nos ha ido de las manos. En semana y media hemos tenido 14.000 visitas de un video en el que se preguntaba cuál era el fundamento de todo esto y se nos agrandó, se nos agrandó de un hombre, pero por ahí no sabemos de qué manera va a responder todo. Sabemos que es mucha gente, pero de ahí para adelante no tenemos idea de lo que va a suceder. Así que, simplemente eso, es verdad. ¿En qué está, artísticamente, con cuál del lado? Con el disco nuevo, Poe Vadis. Estamos presentando este disco y hoy, por hoy, bueno, viste que la etapa de aparición hablando en criollo de una obra no tiene fecha. En este caso, bueno, se ve que con todas las fuerzas de la milonga y todo, y hemos venido por otro nuevo Poe Vadis, que es un poco un presumo de la cúpula, ese Poe Vadis quiere decir a dónde vas, que nunca termina de aprender y de buscar, ¿no? Y ir a algún lado significa buscar. Entonces, bueno, hemos venido por esta respuesta, que es un disco convencional, no es de las milongas, porque te disculpa, yo no sé mucho de todo, y hemos abierto totalmente la puerta para todo esto, con nuestras distintas organizaciones. Recorrimos Europa y parte de lo que era Europa del Norte, y bueno, que tarde caminaba el año pasado, y ahora pensamos seguir andando, y eso también habla de la búsqueda. Como decía Joseca, ¿no? Ustedes deje de buscarse y cuando se encuentre se va a armar un lío bárbaro. Y de eso se trata de hacer lío, si no, no tendría sentido esto de la música. Si la música no tendría movimiento, sería muy estanca. o sea, muy limpio, muy obsoleta. Y la música no tendría sentido, es el producto de la humanidad. Y de eso se trata. Seguimos, entonces, disfrutando de todo lo que sea. Muchas gracias. Abrazo y la próxima. ¡Gracias! 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 Cristian Rojas Cristian Rojas es otro de los cantores populares de nuestro país. El pasado fin de semana realizó un gran espectáculo en Santa Rosa, lugar de su nacimiento. Ahora vamos a disfrutar parte de una actuación que realizara en la Sala Cita Rosa. ¡Gracias! Me le volqué pa' la zurda y me la tope a costada. Miren si será cerquita que allí lo que sobra es agua. No se si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Panchas... Venía de un pago muy frío, traía enferma mi guitarra Tal vez extrañaba el nido de cobijitas moradas Donde juntos aprendimos a modelar la chamarra A semejanza del pueblo, pa' que por el pueblo hablara Qué lindo es volver al pago, pa' copiarle las tonadas A la lluvia que se vuelca por los techos de mediagua Pa' sentir olor a humo, pa' pisar la tierra blanda Pa' hacerle fiesta a los perros y poder vivir en calma Qué lindo es volver al pago, que se di olor a fogata Pa' charlar con los vecinos amarguiando de mañana Pa' sentir llorar el viento cuando se cuelan las ramas Y en la noche de tormenta la plegaria de las ranas Qué lindo es volver al pago y encontrar lo que faltaba Cariño, amor y consejos Calor de hogar y esperanza En dos viejitos divinos y encargadito de canas Qué lindo es volver al pago cuando se ha dejado el alma Rumbeando pa' la colonia Tres arroyos de distancia Me le volqué pa' la zurda y me la tope a costada Miren si será cerquita Que allí lo que sobra es agua No sé si me habrá entendido, yo le hablo De Villa Pancha con Don Rosendo Con Doña Eustaquia tomando mate por las mañanas Bajando higos, basando choclos Miren qué lindo con los vecinos Con Alejandro, con la Susana Con la pequeña paseando el perro Pero qué lindo que está mi barrio Los socalitos, los arenales, los candelares Pero qué hermosa la Villa Pancha Con la fertilización Obtendrá cosetas buenas Urufártil, fertilizante natural Obtenido a partir del compostaje de estiércoles aviares Totalmente ecológico Aporta macro y micronutrientes al suelo Y un 40% de materia orgánica Incorpora microorganismos benéficos Libre de semillas y patógenos Mejora la absorción y penetración del agua Ideal para todo tipo de cultivos Apto para árboles y plantas Dos presentaciones Molido en polvo Especial para almácigos Y para plantas en general O granulado Para esparcir con fertilizadoras O alboleo Distribuidores Empando Agropecuaria Lornero Entala Agropecuaria Borges Agropecuaria San Antonio Agro Todos Salinas Urufártil Fertilizante natural Un producto De Florencio Hernández En San Jacinto 4 3 9 9 26 51 De trigo, cebada, avena De gruesa, hecho algún ensayo Maíz blanco, dientes, caballo 13 y 14 de abril Se presenta en Sala Cita Rosa Entrelazando canciones De la patria grande Actuarán desde Argentina Francisco Cuesta y sus músicos Y Juan Antonio Márquez Desde Brasil Raúl Quiroga Y Americanto Y Shanna Müller Y su banda Y por Uruguay Oscar Ramírez y su grupo Será dos noches De música internacional De primer nivel Entradas en venta Por Tiki Antel En Habitab Red Pagos Tienda Inglesa Tiendas de Antel Y en la propia Sala Cita Rosa Los esperamos La vamos a pasar Genial Por informes 099-653-631 099-651-582 Y 099-196-024 Carpintería Don Juan De Familia Barreto Villaloblía Fábrica de tubos Rectos O curvos Según norma De bienestar animal Cepos Mangueras Embarcaderos Porteras Bateas techadas Covederos Una empresa Con más de 30 años Dedicada al servicio Del productor Presupuestos Y proyectos sin cargo Vamos A todo el país Por contactos 099-80-03-88 O 099-80-3407 Teléfono 4640-9421 Nuestro correo Carpintería Don Juan ArrobaDinet.com.uy Cóndor Seguridad Toda la seguridad Que necesitas En las mejores manos Raíz Eventos Fiestas Boliches Contamos con un personal Altamente profesional Equipos de comunicación De alta gama Con el fin de brindar Un mejor servicio Buena presencia Para tener buena imagen Ante los clientes Táctica y profesionales Táctica y profesionalismo Al momento de realizar Algún tipo de procedimiento Somos Cóndor Seguridad Teléfono de contactos Celular 094-654-406 Whatsapp 097-321-346 Cóndor Seguridad De alto nivel Hablando precisamente De la Sala Cita Rosa Le recordamos Que 13 y 14 de abril Entrelazando canciones De la Patria Grande Junto a Oscar Ramírez A Gianna Müller Y también a Francisco Cuestas Entre otros En la Sala Cita Rosa Un espectáculo imperdible Realmente Que le invitamos A ustedes A reservar Ya la entrada Quedan muy pocas entradas A través de Red UTS A través de Tienda Inglesa A través de Red Pagos No se olvide Que esto es El 13 y 14 de abril Amigas y amigos Vamos ahora A seguir disfrutando De nuestro programa Pitingu Izaguirre Artista de nuestra productora Unidad Creativa Tehuelche Producciones Actuó En el Grito de Asensio Hablamos con él Minutos antes De subir al escenario Vamos a disfrutar Parte de lo que fue Su actuación Y además Invitarlos a ustedes Para el 7 de abril Allí va a estar Pitingu Izaguirre Ni que hablar Con un show imperdible En La Lata Vieja También en el departamento De Sorial ¿La gente participa? Sí, la verdad que sí Muy contento De volver a estar Un año más Aquí con la gente De mi segundo pueblo La Villa de Soriano Es el segundo pueblo Del 19 de corazón Creo que el sentimiento Que tenemos Es mutuo Con la gente de aquí Y bueno Contento de poder estar Un año más Y bueno Tratar de poder Cantar un poco Todas las canciones Que hemos hecho Durante todos estos años Y ya vamos El mirando Bueno A través de las redes sociales La presencia De ustedes En los festivales En la República Argentina Sí, hemos tenido la suerte De estar el fin de semana pasado En la fiesta nacional De la artesanía Que es una de las fiestas Más grandes que tiene La Argentina Que estuve con Villa Paranacito También Un festival grandísimo Que tiene Llegado del litoral De la zona de Ceiba Que también hemos estado Con un amigo Colega De una amiga productora Que es gringo Un personaje bárbaro Y bueno Contento de estar En varios festivales Como digo yo Dios los ría Y el viento los amontona Y la verdad que sí Menos más que del otro lado Yo digo lo mismo Pero bueno Contento, contento De haberlo encontrado Y bueno De compartir La verdad que Es un artista De ley Porque ha hecho parar El público Y creo que fue El artista más fascinado De la gente Un abrazo Un saludo Para todos ustedes Y bueno Muchísimas gracias El artista más De la gente 23 de junio Machu Picchu Perú Terrestre 16 días inolvidables Por las panorámicas Rutas del norte argentino La cordillera de los Andes Y el desierto de Tarapacá El mejor confort Bus doble piso Semicama Última generación Con dos salas VIP Martín Díaz Turismo Teléfono 4 3 15 42 28 Celular 0 9 9 316 864 20 y 21 de julio Encuentro de acordeones En salto Dos noches de teatro Al más alto nivel Con acordeonistas de Uruguay América y el mundo Encuentro de acordeones De salto 20 y 21 de julio Además Un desfile único En Uruguay Con todos los acordeonistas Por las calles de salto Encuentro y camaradería Invita Academias Previale Salto Uruguay Contactos Y coordinación general Silvio Previale Teléfono 0 9 9 7 37 214 No te lo podés perder Único en Uruguay Encuentro de acordeones En salto 13 y 14 de abril Se presenta en Sala Cita Rosa Entrelazando Canciones De la Patria Grande Actuarán desde Argentina Francisco Cuesta y sus músicos Y Juan Antonio Márquez Desde Brasil Raúl Quiroga Y Americanto Y Shanna Müller Y su banda Y por Uruguay Oscar Ramírez y su grupo Será dos noches De música internacional De primer nivel Entradas en venta Por Tiki Antel En Habitat Red Pagos Tienda Inglesa Tiendas de Antel Y en la propia Sala Cita Rosa Los esperamos La vamos a pasar Genial Por informes 099-653-631 099-651-582 Y 099-196-024 Hace años que visitamos Villa Soriano Y allí tenemos muy buenos amigos Que a propósito Le enviamos un gran saludo Diego Ruiz Es uno de ellos Guía turístico Y defensor acérrimo De las costumbres nuestras Y también de lo que es Villa Soriano Y su historia Hemos hablado De toda esa riqueza cultural Que tiene Villa Soriano Junto a Marisa Vázquez También otra de las guías De esa localidad Y también junto a Diego Ruiz Vamos ahora A hablar precisamente con Diego Ruiz Que nos habla Previo al arranque del festival Sobre la importancia del festival Grito de Asensio Bienvenidos nuevamente La verdad que es un placer Si, la verdad que es un año más Yo siempre digo Villa Soriano se viste de fiesta Comenzamos el año Con este gran evento Organizado por Javier Masili Que ya aprovecho para decir Que no se va Esta fiesta no se acaba Año a año Uno da fe de lo que es Organizar un evento De esta magnitud Porque digo Cuesta Pero sale Y lo importante es la gente Ya veo muchísima gente De Mercedes De las zonas aledañas De otro departamento También que nos van a acompañar Se espera muchísima gente Una tardecita Noche espectacular Bueno La fiesta es Es de todos Siempre con todos Ponemos un planito de arena Para que esto salga Y si bien estoy en otro rubro Pero digo Sigo apoyando Es mi pueblo Lo quiero como siempre digo Y digo Y esto no se va a acabar Se va a seguir Y bueno Arrancar un año Con mucho trabajo Con muchos eventos Y Villa Soriano Como siempre Va creciendo Faltan cosas Pero se van Los grandos de a poquito Creo que estos festivales Son justamente Lo que le dan Esa proyección Para mucha gente Que llegue con el Presisto del festival Para conocer Lo que es la Villa La historia Enclavada aquí Hace muchísimos años Exacto Bueno El primer pueblo de Uruguay Como dice la bandera Nuestro departamento Aquí nació la patria Este mucha gente No conoce Y dice La primera vez que vengo Ya vi gente Que me decía Diego La primera vez que vengo Y la verdad que me han dicho Que es un espectáculo Magnífico Ustedes veanlo No se van a arrepentir Y se invitan también A todos A poder estar nuevamente El año que viene Si Dios quiere Porque esto se apunta Cada vez a más Diego Gracias por hacernos A ustedes como siempre Como en nuestra casa A ustedes como siempre Bienvenidos siempre 13 y 14 de abril Se presenta en Sala Cita Rosa Entrelazando canciones De la patria grande Actuarán desde Argentina Francisco Cuesta Y sus músicos Y Juan Antonio Márquez Desde Brasil Raúl Quiroga Y Americanto Y Shanna Müller Y su banda Y por Uruguay Oscar Ramírez Y su grupo Será dos noches De música internacional De primer nivel Entradas en venta Por Tiki Antel En Habitat Red Pagos Tienda Inglesa Tiendas de Antel Y en la propia Sala Cita Rosa Los esperamos La vamos a pasar Genial Por informes 099-653-631 099-651-582 Y 099-196-024 Hasta aquí amigas y amigos Nuestro programa Con mucho gusto Lo invitamos A reencontrarnos Con ustedes La próxima semana Para seguir recorriendo Las principales fiestas Del país Con nuestra visión Desde adentro Hasta la próxima semana Amigos Vengo de andar los caminos Siento muy hondo Tu tierra Uruguay Traigo historias y leyendas De cielos azules De mar y se espuma De arena y de sal Eres pequeño en el mapa Corazón al viento Destino de mar Es guerrera tu memoria De artigas proclama Del indio la llama De la libertad Azul de sueños Blanco de pureza Esta es mi bandera Que añoré mil veces En lejanas tiempos ¿Presentó este programa? En Florencio Hernández Somos la casa del tractor Con una amplia variedad Para todos los requisitos Y CX japoneses Usados Reacondicionados De 15 a 40 HP Don Fem Excelente relación Precio calidad De 25 a 90 HP Y ahora La nueva línea De tractor Steam Alta calidad Y tecnología superior Origen Corea Florencio Hernández En San Jacinto Y en Maldolado Ruta 39 kilómetro 11 Visite nuestra página web www.florenciohernández.com www.florenciohernández.com